Bienvenidos a tu canal Gaby Piano En esta ocasión seguiremos haciendo los tutoriales acerca de las escalas mayores Ya subí el video de las escalas de 2 y de 3 Ahora vamos a subir el video de las escalas de mi, fa, sol, la, si Seguimos con la escala de mi La escala de mi tiene 4 alteraciones Fa, do, sol y re sostenido Ustedes en vez de pisar el fa van a subir Y lo que van a pisar el sostenido Entonces la escala sería así Pasamos este por abajo como todos los otros, las otras escalas Y descendemos Lo mismo Repetimos Con las dos manos Esa es la escala de mi Seguimos con la escala de fa Que la escala de fa tiene una sola alteración que es la sostenido La sostenido Entonces lo que hacemos es lo siguiente Delante lo contrario son todas las otras notas son todas naturales Con el cuarto dedo Pasamos a 2 Y terminamos en fa Cabe destacar que con esa escala de fa Terminamos con el cuarto dedo No terminamos con el quinto Como nosotros escala con el cuarto Después que estamos en dos Pasamos el cuarto Seguimos con la escala de sol También tiene una sola alteración que es fa sostenido De lo contrario son todas naturales Fa sostenido En vez de pisarse fa Pisarse fa sostenido Pasamos por abajo Seguimos con la de la La de la tiene tres alteraciones Que do Fa y sol Son sostenidos Recuerde que es un do Y es un do sostenido Entonces las son sostenidos Que es do sostenido Fa sostenido Sol sostenido Empezamos desde la entonces Hacemos así Do sostenido De lo contrario son todas naturales Menos el fa sostenido Sol sostenido Y caemos en la de nuevo Descendemos Ven como se hace la escala de la Repito Y por último tenemos la escala de si Que tiene todos los sostenidos Tiene fa do sol re y la sostenido Tienen Tienen todos los sostenidos Ya ustedes ven que son todos los mismos Se repite lo mismo Vuelve aquí lo mismo Todos los mismos Entonces hacemos así en de si B M en mi Fa sostenido Sol sostenido Y la sostenido Y si La cara de si Sabes acá Ya para ti Mira que en ese caso En todas las escalas Te puedes jugar Con esa tecla Con esa nota Para eso son las escalas Para ustedes jugar Y nada Espero que les haya gustado Y Chao Chau Chau Chau